Hay tres espacios, mañana y tarde, de 6 a 10 y de 8 a 11, para actividad física individual y paseos, personas mayores de 14 años que pueden pasear con un conviviente, espacio reservado o franja horaria reservada para aquellas personas dependientes, que es entre las 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde, y entre las 12 y las 7 de la tarde, reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente dos metros, mínimo un metro y medio, un paseo, una actividad física, hay que preservar los dos metros de distancia, el lavado muy frecuente de manos antes de salir, al llegar a casa, y la higiene muy importante de todos los espacios públicos y privados.